¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, lo que tenemos que hacer es buscar el explorador de archivos si es que hemos descargado nuestro archivo y pues ese es nuestro explorador. Y lo que vamos a buscar sería el APK para mostrarle a ustedes el problema. Y bueno, tenemos aquí Kymaster, le damos a instalar. Y bueno, como verán aquí, tendría lo de que se la instalar. Y bueno, en realidad si yo presiera un montón de veces en el botón no funcionará. Así que, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, debo de salir de ahí y debo de acordarme a ver si yo había instalado una aplicación o algún lo que sería Launcher que tenga algún permiso. En mi caso, lo mío es con la aplicación de Edgemark que por cierto son lo que serían las notificaciones al estilo del S8. Y bueno, lo que pasa aquí es que tengo habilitados lo que serían los bordes color negro. Y esto pasa porque es como un permiso para sobrepasar la pantalla. Entonces el instalador no puede instalar las aplicaciones a menos que estén desactivados lo que serían esos parches de lo que sobrepasan la pantalla. Así que debemos de desactivar eso de lo de permitir sobrepasar la pantalla que eso sería entre 6.0 Marshmallow en adelante. Entonces entre 5.0 y menos sería lo que tendría que ser buscar la aplicación que está sobrepasando la pantalla. Ya sea un filtro, bordes oscuros, notificaciones flotantes, entre otras cosas. Así que esto sería todo por el tutorial y espero que les haya sido de mucha ayuda. Si les gustó también le ganan un gran like. Suscríbanse al canal para que también tengan más tutoriales y se enteren de las noticias que tenemos para ustedes. Y síganos en nuestras redes sociales que estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram y Telegram. Y hágalo ahora mismo porque nos veremos en la próxima.